Buenas a todos gente, aquí quiero ir de vuelta con Undertale, estamos en la ciudad Snowwing o como se llamara y vamos a continuar esta aventura. A ver, ¿qué dice aquí? ¿No quieres tener que caminar hasta el otro lado de la ciudad? Prueba los túneles que están debajo de la nieve, son eficientemente geniales. A ver, wow, Dios, hay mucha casa de Dios. Puff, mi ma, ¿pero qué es esto? What the hell? A ver, ¿esto qué es? Está cerrado, genial. ¿Y esta casita? Está cerrado por dentro, vale. ¿Qué le pasó a esto? Vale. ¡Lol! Vamos a mirar en el medio de Papyrus. Está vacío, Cowing. Vale, si este es el de Papyrus, entonces este me da que es el de Sans. Y Sans, como es un vago, pues no ha cogido ninguno. Librarby. Dios, aquí hay gente muy extraña. Me encanta trabajar en el periódico. Hay muy pocas cosas que rellenar. Pues, vale. A ver, yo quiero mirar más sitios. Algunos sitios donde pueden entrar. Dios, estos bichos son muy turbios. ¿Esto qué es? Grills, bis. ¡Oh, Dios, es una cafetería! Y... ¡Oh, Dios, es! Están aquí los bichos con los que me pegué antes. ¿Qué es esto? Pfff, bueno, yo me largo de aquí. Eh, sí. Vamos a ir por aquí, a ver qué hay. Por Dios, esto es libre como un mostacho. Ah, no, espera. ¿Qué es esto? Ah, ser joven otra vez. ¿Qué demonios es esto? ¿Y por qué está aquí? No me vas a hacer un humano de nuevo, ¿verdad? ¿Qué? Vamos a jugar a monstruos y humanos. Toc, toc. ¡Oh! ¿Qué...? ¿En serio me está halagando cómo he petado la puerta? En fin. A ver, ¿qué...? What the fuck? Yo no quiero tener nada que ver con ese tío lobo, lo que sea. Dios, de repente aquí... Se ha parado la música o... Uf, una zona muy turbia. Bueno, pues nada, no nos queda más remedio que girar a la derecha. Así que, vamos a ir para allá. A ver qué nos depara el camino. Me pregunto por qué estas casas están cerradas. Veamos. Ahí están los cosos de nieve de antes. Ostras, ¿qué está pasando aquí? Hay como niebla. Pero una niebla de narices. ¡Papyrus! ¡Humano! Déjame advertirte sobre unos sentimientos complejos. Sentimientos como... La diversión de encontrar... A otra persona que le encante la pasta. La admiración por los puzzles de otro. El deseo de ser una persona inteligente. Esos sentimientos... Debes ser lo que estás sintiendo ahora mismo. No puedo imaginarme cómo se siente ser así. Después de todo, soy genial. Ni siquiera me preocupo de lo que significa tener muchos amigos. Te admiro, humano. No te preocupes. No debes estar solo. Yo, el gran Papyrus, seré tu... No. No, esto está todo mal. Yo no puedo ser tu amigo. Tú eres un humano. Debo capturarte. Así podré conseguir mi sueño. Ser poderoso, popular, prestigioso. Ese Papyrus. El nuevo miembro... De la Royal World. Papyrus bloquea el camino. Vamos a ver. Check, flirt, insult. Flirt. ¿What? ¿Flirting? ¿Así que por fin revelas tus sentimientos? Bueno, yo soy un esqueleto con unos estándares muy altos. I can make spaghetti. I have zero remaining quality. I can make spaghetti. Oh no. Tú es... Tienes mis estándares. Creo que tengo que ir a una cita contigo. Pero iremos después. Después de que te capture. Bueno, ¿qué es esto? Eso ha sido fácil. Papyrus está pensando que ponerse para su cita. What the fuck? Flirt otra vez. Vale, ya no tengo que hacer flirt. Ok. Vale, parece ser que aquí no hay nada más que hacer. Dios, el spray de Papyrus mola muchísimo. A ver, no lo voy a insultar. Está pensando que cocinar. A ver, vamos a perdonarle. Así que no pelearás. Entonces... Vamos a ver si eres capaz de esquivar mi ataque azul. Esto ha sido demasiado fácil. ¡Ostras! Ahora eres azul. Ese es mi ataque. Niña, jeje, jeje, jeje. Te eres azul ahora. Y ha cambiado la música. O sea, soy azul. Por tanto, no puedo chocarme contra los azules, pero sí contra los blancos, seguramente. Te esquivé antes el blanco y ahora no lo sé. Ahora vamos a hacer un flir. Vale, Papyrus está demasiado ocupado peleando para hacer un flir. Ya veo. Entonces... No. No lo puedo atravesar. No lo puedo atravesar. El ataque especial es que tengo gravedad. Vale. Vale, ya, ya, ya lo pillé. Ya lo pillé. Vamos a seguir con Spare. Intenta pulsar el botón de arriba seguido. Ah, claro. Vale, ya, ya, ya. Ya me di cuenta antes. Nieg. Papyrus dabs meted Branfish cream behind his ear. What the fuck? Spare. ¿Qué? Ya estoy pensando en una cita. Jolín, Papyrus. Uff. Dios. Bueno, de momento es sencillo y no me gusta que sea sencillo algo. Me da que pensar. Vale. ¿Brandzanin powder? Seguimos con esto. Sí, no me hagas usar mi ataque especial. Famoso ataque especial del cual me hablaba Sans hace un par de vídeos. Dios, esto se empieza a complicar un poco. Papyrus dabs... Bran's cute juice. Dios mío. ¿Puedo hasta... ¿Cómo se llama? Tastes probar. ¿Puedo saborear mi futuro popular? No me salía la frase. Dios. Oh. Hijo de... Mierda. Me pierdes prevenido. Cabe una leche. Bran's attracting slime. Dios, pero es que antes Papyrus. Papyrus, de camino a la... Royal War. Uy. Estoy un poco más... Tal. Ostras, la buena escalera. Bran's beauty yogurt. Papyrus, un paralel de Spagetore. What the hell será alguien que hace Spagetti que no puede ser comparado con nadie más. Ostras. Ostras. Ah, esta es azul. Espera, espera, espera. No me fío. Ajá. Wow. La psícrea ataque especial de Papyrus es tal. Papyrus se da cuenta que no tiene orejas. ¡Jajajaja! Genial. Me encanta. Undyne estará realmente orgulloso de mí. Dios. Merito Papyrus y su... ¡GRAVIDAD! Dios, estoy gordo. Papyrus está rascándose los huesos. En realidad no dice eso. The king will sing in the shape of my smile. Ajá. Así que el rey estará no sé qué de mi sonrisa. Esto es un poco fácil. Me espero otra cosa de Papyrus, la verdad. Papyrus es Gatling. Bien. Mi hermano será... Bueno, él no cambiará mucho. ¡No! ¡Mierda! Salté demasiado. Muy demasiado. Genial. Vino saber hablar. Papyrus está intentando actuar cool. Actuar guay. Jugar guay. Tendré muchos admiradores, pero... Dios. Vas a estar hablando mucho tiempo. Marita seas, Papyrus. ¡Dioses! Papyrus está intentando ser cool. ¿Me querré a alguien? Dios, me estoy cansando un poco de tener que esquivar tanta cosa, eh. Pero bueno. ¡Dioses! Bueno, ese... La madre que lo... No me lo esperaba eso. Pero bueno. A ver si lo he esquivado. Vale. Papyrus está considerando sus opciones. Ups, me ha venido un algo. A ver. Alguien como tú es realmente raro. Me cago en la leche. Juraría que eso me dio. Pero no me hagáis mucho caso. Papyrus sigue con esto. Aspare. Y... Quedar puede ser algo muy difícil. ¡No! ¡No me tengo que mover! Bueno, esto ya es un poco más... Tocahuevos. ¡Woohoo! ¡Oh Dios! Papyrus prepara... Un ataque sin huesos. What? Y... Tarda un minuto en corregir su error. Despare. Después de que tú seas capturado y mandado a la capital, supongo que referís a eso. ¡Mierda! Eso ha dolido. Esto se empieza a complicar. Papyrus está preparando el ataque de los huesos. ¡Papyrus! ¡Joder, macho! Pero... ¡Pare! ¡Urgh! ¡Hookers! ¡Gigap! ¡Ríndete! ¿A quién le importa? No me pienso rendir Papyrus. ¡Ostras! Eso es... Voy al traidor, ¿eh? Papyrus sigue haciendo esto. ¡Ay! ¡Ríndete! ¡O te enfrentarás a un ataque especial! ¡La madre que lo hizo! ¡Dios! Tengo 6 de vida. ¡Jolín! Papyrus es bastante difícil. Vale. ¡Sí! ¡Muy pronto te enseñaré un ataque especial! ¡Jolín! ¡Muy pronto me gustaría acabar esta pelea también, eh! No sé tú, pero... ¡Tú a tu bola! ¡Niii! ¡Dios! ¡Qué gordo estoy! A ver... Papyrus está intentando actuar cool. No tardaré mucho en utilizar mi ataque especial. Y yo no tardaré mucho en cansarme. Esto va muy rápido. ¡Dios! Papyrus está preparando un ataque. Esta es tu última oportunidad antes de mi ataque especial. Ya veo. ¡Nieh! Este ataque ya lo había repetido antes. A ver, viene ahora... Papyrus, Whispers, nieh, jeh, jeh, jeh. ¡Viene un ataque especial de Papyrus! ¡Cuidado! Aquí viene mi ataque especial. ¿Qué? ¡Qué demonios! ¡Eso es mi especial ataque! ¡Ey! ¡Tú! ¡Perro estúpido! ¿Me escuchas? ¡Deja de morder ese hueso! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí con mi especial ataque! ¡What the hell! ¡Oh, bueno! ¡Pulsaré simplemente un ataque normal! Papyrus es getting ready for... Pero... Pero... ¿Qué ha de pasar aquí? ¡Pulsaré! ¡Pulsaré! Aquí viene un... ¡Absolutely normal attack! Un ataque totalmente normal. ¡Upa! ¡Wow! ¡Oh, my shit! ¡No! ¡Ese me dio! ¡Jolín! ¡Pulsaré un ataque normal! ¡Qué largo es! ¡Perro estúpido! ¡What! ¡What! ¡Eing! ¿Ese Zack Life ahí? ¡Ah! ¡Qué mierda ha sido esto! ¡Oh, oh! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No te muevas rápido! ¡Dios! ¡No me fío! Bueno, eh... Está... ¡Listo! ¡Tú no puedes vencerme! ¡Sí! ¡Puedo ver que estás temblando! Además, yo, el gran Papyrus... No sé qué, no sé cuánto... ¡Te perdonaré, humano! Ahora es tu... ...ocasión de aceptar mi misericordia. Papyrus te está perdonando. ¡Dios! ¡Al fin! ¡Nyohohoho! ¡Ni siquiera puedo parar a alguien tan débil como tú! ¡Ni siquiera puedo parar a alguien tan débil como tú! ¿Qué debería decirle? ¡Seamos amigos! ¡Oh, qué perdedor! ¡Seamos amigos, Papyrus! ¿De verdad? ¿Tú quieres ser mi amigo? Bueno, entonces... Creo que... Creo que... Creo que puedo hacer un sitio para ti. ¡WOWIE! ¡Ni siquiera hemos tenido nuestra primera cita! ¡Y ya he... Ya he llegado a la zona de amigo! ¿Quién diría que esto pasa tan rápido? No sé qué traducirá esto. Eh... ¿Quién es para dar a las personas puzles horribles y después pelar contra ellos? Me has enseñado mucho, humano. Te doy el permiso de continuar. Y te diré las direcciones para llegar a la superficie. Sigue recto. Hasta que llegues a una caverna. Entonces, cuando llegues a la capital... Cruza la barrera. Eso es el sello mágico que nos trapa en la... En el subterráneo. Cualquier cosa puede entrar, pero nada puede salir. Excepto alguien con un alma muy poderosa. Como tú. Eso es por... Esa es la razón por la cual el rey quiere adquirir un humano. Él quiere abrir la barril... La barril, bien. Él quiere abrir la barrera con ese poder. Así nosotros, los monstruos, podemos retornar a la superficie. ¡Oh! Me olvidé de decirte... Para llegar a la salida tendrás que pasar... Por el castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es... Bueno. ¡Gisabifusipus over! Pensé que me iba a decir otra vez que es Asgore. Todo el mundo le encanta a ese tío. Y estoy completamente seguro que... Bueno. Perdóname, Mr. Dremu. ¿Puede ir alguien a casa? Él te guiará por la barrera. De todas maneras. Eh... Suficiente... Hablar. Ay, 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 ay. Yo estaré en casa con un... Mi viejo amigo. Digo, mierda. Digo, ah, tanto texto me está liando. En fin. Eh... Siéntete libre de volver y quedar conmigo. Niejejejejeje. ¿Qué? Dejé el papirus. Casi voy un momento atrás a guardar. Si es que puedo volver atrás. A ver, ¿dónde está el punto de guardado? Nos metíamos aquí. Oh, ahí está papirus. Voy a hablar con él, de hecho. Pero antes voy a guardar. A ver, punto. Aquí estamos. Guardar. Bueno gente, pues hasta aquí el siguiente capítulo de Undertale. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, hasta luego.